Y hoy es martes 10 de agosto, 6 de la mañana y estamos sintonizados con este siguiente programa que se llama Reflexiones de Dios Y llegamos por nuestra página oficial, Valle TV, la página que se metió en el corazón de cada uno de ustedes Hoy quiero compartir un pensamiento y lo encontramos ahí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Hoy el Señor te quiere recordar en unas sencillas y humildes palabras que tú eres un elegido, tú eres un hijo de Dios Tú tienes el potencial, tienes las cualidades, tienes todas las fortalezas necesarias para que en el nombre de Jesús También diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece No puedes bajar tu cabeza, no puedes andar por ahí pateando piedritas en la calle No, tú eres hijo de un rey de reyes, no te olvides Mas a los que reconocieron su nombre, a los que creen en el nombre de Jesucristo Él nos dio potestad, autoridad, poder Así que no somos cualquier cosa para que tú lo tengas en cuenta Eres hijo del Dios Todopoderoso Feliz día, ya sabes, estamos por Valle TV, la página oficial, 6 de la mañana, todos los días Reflexiones Feliz día, ya sabes, estamos por Valle TV, la página oficial, 6 de la mañana, todos los días Feliz día, ya sabes, estamos por Valle TV, la página oficial, 6 de la mañana, todos los días